Ojo con esta canción, que dice así Música Últimamente te veo tan indiferente Ya no eres la mujer que conocí Y lo único que yo quiero es adorarte Yo no sé por qué te estás portando así Ya no me das un besito como antes Y si estás con tus amigas te desplotas Si te llamo me sale con otra historia Esta noche no puedo verte contigo Estoy cansado De esa vaina que ya no me quiere De esa vaina que ya no me ama No te sorprestas Si me dices que tengo otra hebra De la cual te voy a reestrasar Y te creciste como el río Guatapurí Porque saben que yo le muero por ti No me da nada más Y sabes que es muy alta Todo el tiempo va a vivir detrás de ti Estoy cansado De esa vaina que ya no me quiere De esa vaina que ya no me ama No te sorprestas Y me dicen que tengo otra hebra De la cual te voy a reestrasar ¡Adiós! 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 ¡Muy bien, Maricón! ¡Judad! ¡Mastillera! Te conozco que por ti yo soy su fiel Y por eso yo no me voy a morir Que no aguanto de que me estés derrobando Con tantas mujeres que veo por ahí Te mandaste una de tus amiguitas Que conmigo te quiere reivindicar Pero entiendo que se te fueron las luces Y yo que siempre te van a morir Estoy cansado De esa vaina que ya no me quiere De esa vaina que ya no me ama Mujer en sorpresa Y me dicen que tengo otra en plan De la cual te voy a reemplazar Me necesito como el río Guantápolis Porque saben que yo me muero por ti De esa vaina, mamá Y piensas que mi alma Todo el tiempo va a vivir detrás de ti Estoy cansado De esa vaina que ya no me quiere De esa vaina que ya no me ama No te sorprendan No te sorprendan Y me dicen que tengo otra en plan Estoy cansado De esa vaina que ya no me quiere De esa vaina que ya no me ama No te sorprendan No te sorprendan Y me dicen que tengo otra en plan De esa vaina que ya no me ama Te voy a reemplazar ¡SUSCRÍBETE!